Música La gloria de Santa María A la matinada por el lugar de Pajardo Si te patrón, si te patrón Si te patrón, si te patrón Si te patrón, si te patrón Su granada, la luz de la gran señora María, la montaña, la llama María, la montaña, la llama La gloria de Santa María María, la montaña, la llama La gloria de Santa María María, la montaña, la llama La gloria de Santa María La gloria de Santa María La gloria de Santa María El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo